¿Qué es la Madre Liberata? A la Comienzo, a las señoras de la parroquia nos daba novenas, estampitas, y de esa manera, en forma silenciosa, comenzó el movimiento. Luego, ya en el año 1984, ella se entera de que en Lima también estaba ya en inicios, y me mandó a mí a Lima a invitar al doctor César Mutado para que viniera acá a Trujillo. Vino él con su esposa Carmen Rosa y fundó el movimiento el 23 de noviembre del 84. Comenzó con la rama de señoras, designó una jefe y con el día lunes en la tarde nuestras primeras reuniones. Yo soy César Medina, mi esposa es Victoria, pertenecemos a la rama de patrimonios, y en estos momentos estamos trabajando en la campaña de la Virgen Peregrina. Nosotros conocimos al movimiento, también por la Madre Liberata que nos invitó a una reunión, donde nos explicaron en torno al movimiento, a la mater. Luego conocimos al padre Carlos Pfeiffer, a poco tiempo. Poco a poco él nos fue conversando y nos fue introduciendo en lo que significaba el movimiento de Chón. Y justo nosotros nos sentábamos a la mesa con nuestros nueve hijos, y colocábamos en fuentes la comida para servirnos, ¿no? Y él nos dijo que justo le hacía acordar en su hogar, que ellos también eran una familia numerosa, y que hacían lo mismo. Así que cuando le invitaban a hacer algún banquete, algo, no, yo mejor me voy a comer con los meninos, porque tiene que acordar a mi casa. Cuando vino de Chile, vino una pareja, Jesús y Pilar Ginés. Entonces, fundaron el movimiento ya la rama de matrimonios, pero en 1991 a la Madre Liberata la mandan a Jimbe. Y prácticamente nosotros nos quedamos solas, pero que en lugar de disminuir, comienza el movimiento a extenderse más. También se inició acá la juventud masculina, al mismo tiempo que la juventud femenina. Hicieron varios campamentos con el Padre Reinaldo Onal y con el Padre José Luis Correa. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder ir a una reunión en Buenos Aires, en Florencio Varela. Y ahí también tuvimos la suerte de conocer al Padre Manuel Oriburo. Esteban Oriburo. Esteban Oriburo. Y él nos hizo ahí el envío como misionero de la Virgen Peregrina. Y de ahí trajimos ya tres imágenes de la Virgen Peregrina. Y en el año 88, fue un año para el Padre Pfeiffer ajustadito, fue el año que se fue al cielo. En enero, el 5 de enero, vino a bendecir nuestro santuario. El 6 de enero se llevó a las chicas a Lima para que tengan experiencias con la juventud en Lima y vengan a fundar el movimiento acá, la juventud femenina. Y él quería que sea en el parque de acá, de la parroquia de la medalla milagrosa, frente al orfelinato. Y se hizo el trámite correspondiente. Y la alcaldesa de entonces, que era la señora Pilcodesa, nos cedió el lugar para hacer el santuario ahí en el parque. Pero el arzobispo dijo que no era conveniente ese lugar, porque había muchos lugares religiosos juntos, que mejor sea en un lugar donde estaba más solitario, que no había apoyo religioso. Posteriormente ya se consiguió el terreno donde está actualmente el santuario. El padre Buitrón hizo una asamblea general y ahí nombró una comisión. Entonces ellos ayudaron a conseguir el terreno donde tenemos ahora. Nosotros tomamos el acuerdo como movimiento de Trujillo, de hacer todo el esfuerzo por conseguir tanto el terreno. Y iniciamos ese capital de gracia aquí en esta parroquia con la oración todos los domingos, el rosario, antes de la misa de siete. Con el padre Reinaldo, cuando iniciamos el trabajo, él me pidió 20 imágenes para enviar a sus profesores del colegio. Entonces eso me hizo ver de que la Virgen nos estaba pidiendo nuevas estrategias. Iniciamos ahí la visita a los directores de los colegios, que fuimos bien recibidos. Ningún colegio que nosotros hemos visitado para invitarles para que la presencia de la Virgen se vea en ese colegio, en ningún colegio hemos sido rechazados. Lo mismo, se han formado equipos de personas para que en las parroquias pudieran ir visitando las familias, casa por casa, si querían recibir la Virgen Peregrina. ¡Gracias! ¡Gracias!